Fundamentos de cirugía plástica para estudiantes de medicina, médicos generales y otros profesionales de la salud. Hoy vamos a revisar el tema de principios de cirugía de la mano para médico general y para otros personales de la salud. Es hora de decir la importancia de la mano en la vida del hombre y la frecuencia de este tipo de lesiones que hace que haya libros y aún especialidades enteras dedicadas al tratamiento de este tipo de lesiones. Comencemos por mencionar entonces algunos aspectos básicos de la topografía de la mano. Todo lo que esté hacia este sitio de la mano se llama proximal, por contraposición, lo que esté hacia la punta de los dedos se llama distal, lo que esté hacia el lado del pulgar se llama radial y lo que esté al lado del quinto dedo se llama ulnar o cubital. Los dedos se enumeran desde el pulgar hasta el meñique, del 1 al 5. Lo que esté por el lado de la palma lo llamaremos volar y lo que esté por el dorso lo llamaremos dorsal. El pliegue palmar, lo llamamos pliegue palmar proximal, pliegue palmar distal, pliegue metacarpo, interfalagico proximal e interfalagico distal. Esta eminencia que acompaña la base del pulgar la llamamos eminencia tenariana y la que acompaña la base del quinto dedo en el lado lunar de la mano la llamaremos hipotenar. Los huesos de la mano entonces son el radio, el cubito, el carpo, los metacarpianos, la falange proximal, la falange media, la falange distal y sus correspondientes articulaciones. La interfalangica distal, interfalangica proximal, metacarpo falange, carpo metacarpiana, esta articulación, intercarpianas, radiocubital, radiocarpianas. Es muy importante conocer estos fundamentos básicos de la topografía ósea para describir lesiones como esta de la articulación interfalangica proximal del meñique con una fractura intraarticular con minuta, por ejemplo, sería la descripción. Topográficamente los nervios de la mano más importantes son por el dorso, el nervio radial, que tiene esta zona autónoma de sensibilidad en verde. El nervio mediano muy importante en la sensibilidad de la mano, es prácticamente el ojo de la mano y que se afecta cuando tenemos el síndrome del túnel carpeano. Este nervio mediano inerva esta zona sensitiva, lo propio con el nervio cubital. Muy importante cuando examinemos la mano, hacer las maniobras de extensión y de flexión. Si conocemos aproximadamente la ubicación y topografía de los nervios, el nervio mediano va por el medio, va debajo del ligamento anular anterior del carpo y por eso se puede comprimir aquí produciendo el síndrome del túnel carpeano. Tiene estas seis ramas principales. El nervio cubital va por fuera del túnel del carpo y aquí se mete en algo llamado el canal de gullón, en relación aquí con el hueso piciforme del carpo. El nervio radial, su porción sensitiva, viene superficial a este nivel en la piel y las ramas terminales sensitivas del nervio cubital vienen acá. De tal manera que podemos hacer bloqueos sensitivos con anestésicos, lo cual ya veremos en las prácticas. Es importante saber entonces que cada nervio puede ser bloqueado para poder dar anestesia adecuada durante el tratamiento. Los dedos en sí pueden tener deformidades como esta deformidad que llamamos deformidad en botonera debido a una sección del mecanismo extensor acá. Esta otra deformidad en la interfalángica distal por una lesión del dorso del dedo con sección del mecanismo extensor de este nivel. Esto se parece a un martillo, por eso se llama dedo en martillo. Que posteriormente se acompaña de una hiper extensión de la interfalángica proximal y se llamaría entonces dedo en cuello de cisne. Una deformidad similar en el pulgar, la llaman cuello de pato, ya que el pulgar no tiene sino dos falangias. Este es un dedo en martillo típico quinto dedo. Cuando examinamos la flexo extensión de la mano, es muy importante esta maniobra de separación de las articulaciones para determinar entonces que el nervio, perdón, el tendón flexor profundo de los dedos está íntegro. Sabemos que aquí tiene una herida y como esa falange distal no es posible flejarla. Lo cual comprueba entonces que tiene una sección del flexor profundo a este nivel en lo que llamamos la zona de nadie. Es importante también entonces hacer el examen de motilidad. Si tenemos una herida en el brazo, en zona del terreno del nervio radial y tenemos una mano caída, entonces tuvimos una lesión del nervio radial que puede ser reparada para que se recupere completamente la flexo extensión de la muñeca. En el momento inicial del examen de este paciente fue omitido, pero afortunadamente con una incisión pequeña se pudo hacer la reparación micro quirúrgica de esta lesión. Si no omitimos esas lesiones, entonces evitaremos deformidades como esta. Esta es una deformidad que llamamos deformidad en garra por una herida de este nivel que seccionó el nervio cubital. El nervio cubital entonces recordemos que da esta zona de sensibilidad y cuando no se repara da esta deformidad en garra. Si el nervio cubital está funcionando adecuadamente, este es el mismo paciente, entonces ya se recupera la posibilidad de mover completamente los dedos, se pierde esa deformidad en garra y la musculatura tenar es capaz de hacer esta maniobra de movilización del quinto dedo. En su recuperación se necesitan férulas de este tipo. En la mano también pues tenemos la circulación muy importante y la frecuente que se pueda lesionar en los distintos tipos de trauma, en especial los traumas constantes. Estos son los signos inequívocos de lesión vascular en mi hombro superior, como es la ausencia de pulsos, índice de pulso del brazo de la muñeca por debajo de 0.9, sangrado arterial no controlable, hematoma tensión, hematoma pulsátil y la aparición del soplo en la herida. Este se llama el test de Allen, comprimimos las dos arterias principales de la mano, hacemos una compresión de la mano, movimientos repetidos para que la mano se blanquee y luego soltamos alternamente cada una de las arterias para ver si hay o no perfusión, se llama test de Allen. Esta fotografía para llamarle la atención sobre una lesión frecuente en los servicios de urgencias es el cuerpo extraño, esta señora se encontraba lavando y una aguja se le enclavó en la inminencia tenal. Estas agujas enclavadas en la mano, aunque se ven muy tentadoras de retirar en consulta de urgencias, son bastante complejas de retirar, en realidad ya que la anatomía allí es intrincada y necesita el concurso del especialista para que la pueda retirar. También se van a ver entonces ya en los servicios de consulta externa con lesiones como esta, se llama un ganglion, es el tumor más frecuente de la mano, es un ganglion, un tumor sinovial, quiste, en realidad es como una proliferación de la sinovial con contenido quístico que es translúcida y aunque se ve muy tentador y muy fácil de puncionar o de retirar, en realidad es de campo de acción del cirujano de mano. Lo propio sucede con gangliones a nivel de la zona del pulso, se llaman gangliones volares y gangliones interfalagicos distales. Van a ver otros tipos de tumores menos frecuentes pero con implicaciones de mortalidad como este, o este que podrían ser melanomas que deben ser biopsiados y enviados al especialista correspondiente. En la mano también es posible que vean lesiones congénitas como estas que llamamos sindactilia que aunque pareciera muy tentador operarlas simplemente separando allí, en realidad necesitan colgajos e injertos para poder tener un resultado más o menos razonable o funcional. Lo otro son entonces las polidactilias como esta polidactilia del pulgar la cual llaman preaxial o esta polidactilia del meñique que la llaman postaxial en ambos casos el tratamiento quirúrgico por el especialista. Otra lesión que podemos ver en especial en niños pequeños es este déficit de extensión del pulgar que generalmente es debido a una nodulación congénita del tendón flexor que se atrapa en su corredera y con una cirugía muy simple se puede lograr un muy buen resultado. Una patología que con seguridad van a ver en especial en mujeres de la quinta década de la vida es la compresión del nervio mediano a nivel del ligamento anular anterior del carpo lo que produce el síndrome de túnel carpiano característico por entumecimiento y disestesias en esta zona sensitiva del mediano. El tratamiento es quirúrgico a veces con una incisión menos amplia que esta en donde se observa entonces aquí algo que llamamos un neuroma y aquí la zona de compresión. Una vez realizada la liberación o neurolisis del nervio mediano se tiene posibilidades de alguna corrección. En el servicio de urgencias lo más importante es que no omitamos el examen clínico de la mano para no pasar desapercibidas las lesiones. Si nosotros dejamos pasar un periodo de gracia para cada tipo de lesión pues definitivamente después no se podrá reconstruir. Por eso es importante las lesiones de los tendones flexores de los tendones extensores y de los nervios haberlas diagnosticado en el momento del examen en el servicio de urgencias. No debemos explorar lesiones en los servicios de urgencias para tratar de sacar agujas u otros cuerpos extraños. Si no tenemos conocimiento de cómo se hace una reparación nerviosa tendinosa y no tenemos las condiciones no lo debemos hacer. No debemos guardarnos dudas diagnósticas o terapéuticas recordemos que casi siempre en los servicios de urgencias puede haber un cirujano plástico de contacto o de turno que podrá hacer la mayoría de veces el tratamiento como una urgencia diferida. Normalmente no recomendamos este tipo de inmovilización para las lesiones de la mano preferimos este tipo de actividad que es más bien una movilización controlada con elevación de la extremidad haciendo que el paciente haga unos movimientos activos y pasivos activos cuando lo hace directamente y pasivos cuando lo hace con la ayuda de la otra mano en especial para proteger las reparaciones tendinosas. Dejaré un escrito al pie de esto para revisar los aspectos claves sobre la cirugía de la mano cómo evitar los errores en la atención. Les recomiendo grandemente que lean este capítulo de cirugía de la mano en el libro de la Corporación de Investigaciones Biológicas Fundamentos de Cirugía Plástica para el médico general ya que les va a ser de muchísima utilidad en sus vidas. Muchas gracias.